que él no lo vio, que él no lo vio, o sea, él no podía en ningún momento certificar que esa persona había tenido eso y que se duraba en tanto tiempo. Eso es con relación a él. Ahora vamos a ver lo que David dice, bueno, yo fui llamado de Leonel Durán, en la cual Leonel modificaba que el policía cometió una infracción penal, que no lo hizo en el ejercicio de sus funciones, lo que habrá hecho para simplificar, como lo simplificaron ellos como golpe de vida voluntaria. Entonces yo me voy a lo que establece la ley de policía. Me dice, lo dice el policía también, el artículo 25, entre la función y la actuación, que esa es la ley de policía. Yo Rodríguez. ¿Me explícanos este problema? ¿Qué pasó el lío suyo? Mira, ese fue un problema que pasó el día 12 de enero de este mismo año. Ha pasado las 12 de la noche, donde se aparece ese policía, un policía y un civil, vestidos de civil en un carro sin placa, queriendo atracar al hijo mío. O sea, era un atraco lo que iban a hacer, pero como el blanco no le fue perfecto, porque ellos eran tres, habían dos, el hijo mío estaba en la casa de la novia, pero los dos amigos de él estaban cuidando los dos motores, porque cuando él saliera de la casa de la novia, cuando él lo llamó, ahí lo que él le dice es que es lo que hoy es el pleto que tiene con el policía. Ahí sale, cuando el muchacho fue llegando, vino el policía, le dio un maquinazo, una pistola. Y de ahí lo llevaron al cohetero y de ahí nos lo mandaron preso para acá, para la mano. ¿Qué día pasó eso? Eso fue el día 12 de enero de este mismo año. ¿De 2013? Sí, señor. ¿Qué pasó el día de hoy con la audiencia? Bueno, en la audiencia de hoy estamos por lo menos en que a él le aplicaron 30 días cosas que no estamos conformes, porque un militar que anda haciendo las cosas que está haciendo, como él, porque las querellas que él tiene aquí, dentro del tribunal, hablan solas. Ahora, que busquen una querella del hijo mío. Me lo ficharon, me lo retrataron y todo, hecho por él, ahí en el cohetero. O sea, que yo no creo que la justicia pueda actuar así. Entonces tenemos cita de nuevamente 17 de este mes, si yo lo permito. El expediente que le hicieron al hijo suyo, ¿por qué lo sentieron? No, un expediente agresivo, un expediente como de violación, de atraco y algo así, porque eso fue lo que el policía puso aquí. ¿Por qué llamastele a la autoridad en el caso del hijo suyo ya que fue víctima? Bueno, a la autoridad le hago un llamado, por lo menos, o a todo el que conozca a ese policía, que tenga mucha cuenta con él, porque no es una persona de buen modo para el ambiente de nadie, que es una persona muy mala. No tiene buenas intenciones para nadie. Ve el caso que pasó en Esperanza, le dieron dos balazos ahí a él. Eso no fue porque él estaba jugando, ni mucho menos, que no lo puede decir. ¿Cómo se llamó el hijo suyo? Joven Rodríguez. ¿Dónde pasó el hijo? En Jaigón, entre medio de Jaigón y Laguna Salada. ¿Cómo se llamó el policía? Pedro David Rodríguez Salvador. Ok, gracias. Ok. Muy bom.